La Fundación ADECO trabaja principalmente con el talento, entonces nuestro lema es talento sin etiquetas, porque en realidad la sociedad siempre pone etiquetas a los talentos, confundiendo muchas veces y no dando oportunidades a todas las personas. Entonces nosotros trabajamos con las personas, con las empresas y con la sociedad. Nuestro lema de talento sin etiquetas es para las personas que se las han etiquetado como consecuencia de una minusvalía física o psíquica o otro tipo de problemas están fuera de su rango de actividad y les cuesta muchísimo poder encontrar un trabajo. Lo que conseguimos o lo que estamos intentando y lo conseguimos también la Fundación ADECO es que enseñar a las empresas que el talento no tiene etiquetas, que cualquier persona con las capacidades adecuadas puede generar gran valor. Y así trabajamos a las personas con ciertas habilidades distintas, capacidades distintas, se formen, se adecúen para poder incorporarse a las empresas. Trabajamos con las empresas para que realmente la diversidad y la inclusión sea una realidad, sean conscientes de todo el valor que le pueda aportar y trabajamos con la sociedad, porque una sociedad en la que tenga todas sus personas integradas laboralmente genera mucho más valor, confort y bienestar. Música